Aquí vamos Aunque me digas que no Aunque me digas no vuelvas Aunque no quiera entenderlo Por mí siempre tú estarás Dime si tienes un valor Y si resiste tu mente Dime si no sientes miedo De lo que pueda pasar Olvida que siempre vivo enamorado Que a pesar de todo estoy a tu lado Sabes que no puede ser No podemos terminar Porque nos amamos en silencio Pues debemos continuar En mi corazón De mi vida sin ti No podrás ni dormir una noche feliz Olvidemos el orgullo Que el amor se destruye Que el amor se destruye No maltrates lo tuyo Hay de mí Hay de mí Hay de mí Hay de ti Hay de ti Para hacer el amor Hay de ti ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando te alumbra el día sin mí Tú sin mí Tú sin mí No podrás No podrás Ni pasar una noche feliz Tú me lleve mami Tú me lleve mami Técalica ¿Qué te pasa, Henry? Tú te sientes mejor, ¿verdad? Cuando se pierde un amor Apenas queda la vida Cuando se muere el cariño Luego todo sale mal Y siento tu amor un poco cansado Y mi pensamiento volando en el aire Ay de mi, ay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida sin ti? Tú sin mi no podrás ni pasar una noche feliz Tú no has sabido amarme Tampoco valorarme Tal vez quieras matarme Ay de mi, ay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida sin ti? Tú sin mi no podrás olvidar Los momentos bonitos felices Ay de mi, ay de ti Ay de ti Si las cosas terminan aquí